No, no, y además el carnaval, tanto el oficial como el de la calle, es machista, porque la sociedad es machista. Y entonces los estereotipos se reproducen, haciendo gracias con el tema de Gracieta, con el tema de la suegra, con el tema de la novia, con el tema de, como bien ha dicho Pepi, ¿no? Entonces, nosotras ya hemos dado… ¿Cómo intentamos erradicar también de nuestra copla esos estereotipos? Bueno, pues hemos creado el Antifaz Violeta, que el Antifaz Violeta lo vamos a hacer en El Pópulo a través también, en colaboración con la Asociación de Vecinos del Pópulo, y se va a dar un premio de la Antifaz Violeta a la letra que se presenta en el COA, digamos, el carnaval oficial y el carnaval de la calle. Entonces, hemos puesto dos premios para que las agrupaciones se escriban también, vamos a ver ya los estereotipos y escriban no solamente a la madre, porque, además, siempre nos dicen que si la madre, que si no eres madre no eres mujer, si no… Entonces, vamos a dejar esos estereotipos y entonces hemos creado ese premio para intentar a la letra que no es discriminatoria, a la letra más igualitaria, y va a ser en El Pópulo, tanto para uno como para otro. Yo creo que, en colaboración con la Asociación de Vecinos, yo creo que ahí creando esa conciencia también para que se dejen ya las letras del carnaval, las agrupaciones de… es un poquillo siempre con lo mismo, ¿no? Las gafas de género, pues como está todo el día mirando, pero sí que es verdad que hay muchos mensajes subliminales, entonces eso debería de mirarlo muy bien todos los autores, porque yo creo que el trato que se nos sigue dando en muchísimas de las ocasiones son como mujer, como lo que he dicho antes, como objeto sexual. Esa parte como broma, como simpática, como esa coletilla, yo creo que debería desaparecer, puede haber muchos tipos de humores, pero evidentemente utilizar a la mujer como una forma de hacer broma, y sobre todo a nuestro físico y demás. Hubo una, especialmente, que empezó diciendo, además fueron de las primeras que cantaron en preliminares, que eran todo lo terminado en ista, incluso machista, menos cayolista, y yo creo que no era… el machismo mata, y no creo que era el mejor sitio para encajarlo.